Muy buenas a todos, estamos de nuevo aquí con Grillar Keeper Grillar Keeper? Oh dios, que ida de olla Green Project, bueno, aquí sin más Estaba pensando yo en mis cosas Bueno, llevo unos días sin subir Green Project ¿Por qué? ¿Por qué he estado haciendo que estos arbolillos Suban hasta que podamos salir de este agujero Que tenemos aquí encerrado y esas cosas? En primer lugar, enseñaros una cosa que no se enseñe el primer día Ni el segundo ni el tercero Y es esta, ¿vale? Este es el mapa que tenemos en cuestión De toda la zona, nuestra casa sería esta Estamos rodeados por Lo que viene a ser esta sustancia peligrosa Llamada radiación, llámalo como quieras, tocarla y te mueres Y el caso es que en el que, bueno Pues ya he conseguido hacer una apertura por aquí abajo Milagrosa, he tenido que romper árboles Que ya habían crecido, ya sabéis Si no lo sabéis, pues os lo digo yo, que los árboles Que ya han crecido, te van a dar dos semillas Sí o sí, con lo cual si yo rompiese este árbol Que dices, oye, ¿cuándo sabes Cuando ha crecido del todo? Porque si te pones detrás Se pone transparente, este no se pone transparente Es que no ha crecido del todo, es así de simple Nos venimos detrás del pino este Te pones detrás, no se ha puesto transparente Pues no ha crecido del todo, vale Le falta un poquito, así que voy a enseñaros un poquito Todo lo que he estado farmeando, haciendo y demás Porque es una locura, vale Aquí tenía un árbol, lo he quitado Porque me ha abierto hasta aquí No me habría del todo, he plantado aquí otro Y bueno, he ido plantando más cosillas Así que vamos a echar un vistacillo, vale Tenemos ya setillas Setillas incluso azules Que nos van a venir muy bien Aquí como veis tenía un árbol Lo he quitado, he plantado dos Para que se me termine de... No sé si por ahí puedo pasar, eh Casi, casi Lo tenemos ahí, 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 vale Igualmente he plantado otro por aquí Para que me vaya abriendo esta zona Y por aquí como veis veo brotes Otros más grandes Y mira, por aquí ya tenemos uno Que tiene una setita azul, vale Una setita azul en la cual Pues nos va a dar mucho juego Para hacer luego más huevos y cosas así, vale Y luego he estado farmeando un montón de cosas Tengo un montón de paja He gastado todo el... El... La piedra de afilar que tenía Así que... Vamos con bastantes materiales Mira, este por ejemplo ya está a tope Como veis aquí floripondio y todo Si nos ponemos detrás Se transparenta Así es como sabéis Que un árbol ya ha crecido del todo Y si os fijáis por aquí ¡Ja, ja, ja! Estoy con... Con tos... Me da mierda, tos también, ¿no? Y bueno El caso es que tenemos ya Una pequeña apertura Que nos va a dejar Pues bueno Fluir un poquito por el mapa Hay que pasar con cuidado Eso sí Y... Y ya con esto Vamos a ir a tope de todo Y por aquí por la derecha Por último Pues bueno He plantado aquí otro arbolito Que con las rocas y demás Hasta que no tengamos un pico Que es la única herramienta Que no tenemos Y que tenemos que conseguir por ahí Pues no tenemos más historia Así que... Vamos con ello Entonces A ver Y por aquí arriba Básicamente ya por terminar De enseñar la cosa Vamos a ir rápidamente He plantado aquí un árbol Para que me vaya quitando esto de aquí Y tenemos otro por aquí Que mira Casi casi también nos ha abierto Por la zona de arriba ¿Cuántas? Tengo un saco Cuando tenga dos Rompo este Planto por aquí Y abrimos del todo Para que nos podamos acceder A muchas más zonas Bien De agua voy bastante bien Las plantaciones ya he recogido otra He vuelto a plantar He estado cosechando Y la cosa es la siguiente He metido un par de cajas por aquí Una para hacer un montón de troncos Que esto creo que ya lo enseñé Si no pues lo enseño ahora Y otra en la que bueno Tenemos escarabajos Que cuando ya se pasan Los días en los que se descomponen Pues se los pone en plan Muerte subita No te comas esto Pero creo que se pueden farmear Por otras cosas Con lo cual ahí los dejamos Tengo 10 de maíz Tengo aquí 6 de pasto seco Que a su vez Tengo por aquí Os voy enseñando Mira 99 y 99 Luego por aquí Tengo estos dos Esto Esto porque está aquí O sea A mí que me lo explique alguien Esto está funcionando O no No Pues espera Espera Aquí vamos a gestionar cosas Como si lo hubiese un mañana Esto tiene que estar La compostadora esta Tiene que estar funcionando Y no le meto Más Pues de milagro Ahí estamos Perfectísimo Perfectísimo Vale Y aquí teníamos uno de paja Ahí Vamos acumulando bien Todo organizadito Y bueno Tengo lagartijas En las cuales vamos a poder hacer Brochetas de lagartija Que las veces que lo mire antes No lo encontré Pero ahora sí Y tengo por aquí Más desechos Que he estado haciendo Con paja Y con palos Me sobraba la paja Tenía palos de sobra Y hemos dicho Pues por qué no Se está haciendo de noche Así que nos metemos en casa Acabamos de agua Bien De comida Nos falta ahí un poquito Y por aquí A ver Cosas que tenga por aquí Vamos a ver En primer lugar Aquí Tenemos para hacer No Necesito un poquito más de agua La canta implora Vale Vamos a hacer una cosa Me llevo esto Esto lo dejo aquí Vamos haciendo un tomillito Que tenemos 23 Pues no va a venir muy bien Y tomillos tengo que empezar A buscar y encontrar Porque no tengo ¿Vale? Nos vamos a comer Una de estas Va a ser de las últimas Que vamos a intentar consumir 12 Perfecto ¿Esto qué más te da? Nada más ¿No? Ok Vale Esto del agua Lo vamos a beber Por estar a tope ¿Vale? Y estos tres Pues cuando se nos acabe Un poquito Lo gastamos Y demás Bien El caso es Que vamos a dejar por aquí Ahora que se está haciendo De noche Vamos a aprovechar Vamos a dormir Las lagartijas Las voy a dejar aquí Para hacer las comiditas Tenemos muchas plantas Y cosas que nos van a venir Muy bien ¿Vale? Las brochetas las dejo ahí Tengo esta Que se descompone en 7 días Cosa que me viene bien Porque tenemos de sobra Y luego por aquí Pues bueno Simplemente deciros Que por ejemplo Para la química Tenemos para huevos Y huevos se hacen Con setas azules Que son setas azules Que vamos a conseguir Ya tengo 3 o 4 vistas Y luego estas plantas De manzanilla Que ya iremos viendo Y hay otros huevos Y más cosas Y un montón de historias ¿Vale? El caso es que ya tenemos Para poder salir Son las 9 de la noche Vamos a gestionar Un poquito Lo que viene a ser La parte de la granja ¿Ves? Tengo estas flores Y luego tengo La parte de arriba Antes de que se vaya la luz del todo Quiero enseñaros Los honguitos azules Corre, corre Que se me va la luz Corre, corre, corre Bueno aquí hay uno ¿Vale? Aquí hay varias setas Y aquí hay un hongo azul Así que nosotros Nos vamos a dormir Para que pase la noche Y mañana por la mañana Según la amanezca Nos vamos a ir Bueno Pondremos una a compostar Y nos vamos a ir Hacia el sur Y vamos a hacer farmeito Así que Vamos a organizar la mochila Para tener huecos de sobra ¿Vale? Pues las herramientas Estas típicas Que no vamos a necesitar Esta si la quiero El hacha Y La azada La usaremos por la mañana Esto así Vale Esto de madera No lo vamos a necesitar Y aquí Necesito rellenar Un par de huecos Así que ahí lo ponemos Perfecto Y luego Vale Esto lo dejaremos Fuera por la mañana El agua este Nos la vamos a beber La vamos a rellenar La vamos a dejar Si nos deja Hirviendo Eso es Esto nos lo llevamos Y nos vamos a la cama Perfecto A dormir Y por la mañana Cuando nos despertemos A ver que hora es Porque lo vemos demasiado pronto O no Si son las Dos de la mañana Va a ser de noche Lo mismo va a ser un poco de noche Nos llevamos el agua Pues ponemos a cocinar una brocheta Así que quito esto Vale Me hace la brocheta Dejo esto ahí Perfecto Perfectísimo Y vamos muy bien de todo Vamos a llevar comida Vamos a llevar bien de todo Con lo cual De aquí hay que dejar algo Mira Vamos a dejar el palo Y listo Yo creo que A ver Será un poco de noche todavía Si Hay que regar Pues perfecto Mira Perfectísimo Vamos a regar Y nos vamos a ir de fiesta Nos vamos a ir de fiesta Nos vamos a ir de fiesta Vamos a ver que encontramos por ahí No me acuerdo Donde estaba el pico Sinceramente os lo digo Pero bueno Ya En cuanto Queremos aumentar La plantación Vamos a tener también Que aumentar Los bidones de agua Vamos a tener que poner No sé Una otra fila en L Y poner aquí Más plantación O algo de eso Porque si no Se nos va a acabar la cosa Por aquí hay que Regar en algo No tiene pinta Eso lo cogemos Vale Pues ya está Pues vamos a poner Lo del compostaje Y yo creo que Que vamos a fluir Como el agua A ver Yo quiero separar Quiero separar Cuatro Junto con esto Esto lo guardo Y esto a su vez Lo ponemos por aquí Listo Así sí Así sí Nos llevamos el agua Nos llevamos esto Tenemos comida de sobra Y tenemos algo Cocinando dentro Así que nos vamos a ir Y que amanezca según Nos vamos yendo Y ya está Y de una Así no hay más Pim pam Toma las gasitos Vale El árbol Era más a la derecha Más a la izquierda Más a la derecha Bien 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 Eso es Incluso podía romper este Y plantar dos aquí Para que me hiciese mejor el hueco Pero bueno De momento vamos a coger Este de ferrita Que está aquí bien iluminado Eso es Que nos va a venir muy bien Para poder afilar El hacha El arma O lo que sea Vale A ver Abajo tenemos casas En las cuales Seca y luz Interesante No me acuerdo exactamente Donde estaba Todo lo guay Del mundo mundial Pero bueno El coche Vacío El otro coche Vacío Aquí se conseguía Como si estas flores Hubieran crecido En las tumbas De tus antepasados Interesante Looteamos Vale vale Semillas de flor Uh Receta para lámpara De piso de luciérnagas Perfectísimo Y esto Sabía yo que había Los bichos Los bichos Vale 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 Estos eran los bichos Que se podía farmear ¿Verdad? Venga Vamos a farmearlo Y esto Ahí Luciérnagas Perfectísimo Perfectísimo La luciérnagas ¿Me la ponía en un bote? Sí Luciérnagas Una de 50 Ok O sea El gusano No me deja Cogerlo Pero luciérnagas Sí Perfecto Muy bien A ver Por aquí Aquí se podía entrar En plan Había ¿Quieres dormir? No O sea que hay una cama Ahí pegado Uh Hola Que aquí han puesto Ah que bueno Para que no puedas Entrar en la casa Te han puesto Mejunjillo Mejunjillo Anda Pues nada Vamos a aprovechar Que nos hemos traído Cositas Ojo Esto es Nuevecito Nuevecito Ponemos Aquí el árbol O lo plantamos Aquí Vamos a plantarlo Aquí Para que esté Más cerca de la entrada Menos mal que me he traído La azada ¿Eh? Y teníamos semillas No teníamos semillas Era lo que nos faltaba Semillas O sea Hay que conseguir Semillas de algún lado Venga Dame una semillita Papá Venga Una semillita Oh Una semillita Increíble Se me va hasta la voz Mira Pierdo la voz Es una cosa increíble Esta Increíble No sé Pues cuando me vuelva la voz Pues Seguiremos con nuestra voz Vale Plantado Perfecto Vamos a ver los cubos ¿No? Nada por aquí Nada por aquí Y nada Uh Sí Por aquí sí Receta similar Al árbol de flor Pero mi inventario No me deja llevar Más cosas 70 63 Me lleva también La regadera No tiene que haberme la llevado Bueno pues Vamos a hacer Una A ver Espérate Porque aquí Aquí hay algo Que no me cuadra Agrega a la mesa Aprender Ahora sí Receta añadida Vale 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 ¿Ves? Había algo que no me cuadraba A mí ¿Dónde está la voz? Ojo Aquí Aquí Aprender ¿Vale? Receta añadida Ok 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 Ahora sí ¿Ves? Ahora sí Bueno pues esta casa Ya no nos deja Lootearla de momento Hasta que vaya creciendo el árbol Ahí lo dejamos Y vamos a seguir Bueno Vamos a seguir buscando No Voy a casa Voy a dejar las cosas A ver La rama Mira Vamos a hacer una cosa La rama y el tronco Lo dejamos ahí Yo creo que ahí está bastante bien Ahí Hay guardado En el coche naranja Acordaos ¿Vale? El coche naranja Por aquí abajo no había más ¿No? Vale Vamos para la izquierda ¿Y qué había a la izquierda? No me acuerdo que había a la izquierda Pero bueno Aquí tenemos Oh Otro cochecillo Uh Un pollo muerto Y tomillo Fantástico El pollo muerto ¿Cuánto dura? Dos días O sea que hay que ir a cocinarlo pronto Tenemos que hacerle Unos cortesitos Y le vamos a ir dándole cañita Vale Esto por aquí Nada Vamos a ver por si Nos surgiera la cosa de Esto me imagino que no sé si será la para coger barro O lo que sea Ahí sé que hay barro ahora Que antes no había La cuestión es ¿Cómo se coge ese barro? Ah Amigo O sea que todas las zonas ahora Nos las han tapado Perdonad que le haga todo esto de noche Pero es que si No Vale Todas estas zonas Nos las han tapado ahora Y hay que desbloquearlas Con Con plantas ¿No? Ok Ok Pues voy a hacer una cosa Voy a dejar Esto puesto aquí ya A falta de una semilla Y vamos a intentar conseguir Una semillita Esto lo he mirado ya ¿Verdad? Si Pues vamos a intentar conseguir otra semilla A ver si se nos da bien la cosa Y oye Ni tan mal ¿No? Venga ¿Qué arbolito me va a dar una semillita? Este no Este no A ver este Venga Una semillita que podamos ir dejando Inflación Vale Una de las cosas que me he dado cuenta Este tampoco Es que Ahora como que tardan un poco más Que al principio En ampliarse El tema del verde Las hierbas Es un poco más Hay que farmear más bien De hecho ya Martes día 9 ¿Sabéis? Y no sé en qué día lo dejé En el último capítulo con vosotros Pero he tenido que Que darle cañita aquí Unas cuantas horitas Para que Pase el tiempo Y me crezca la hierba Y podamos salir aquí Pero bueno Dame una semillita va Lo bueno es que se va a hacer de día Mientras talamos un par de árboles Así me gusta Talalo de lado Ahí Esta sí Esta sí Esta acostada Esta la semilla Vamos Vamos que no Estoy dejando un reguero aquí Hombre Por lo menos estamos farmeando madera ¿No? Que quieras que no Venga Venga Vamos semilla Pero bueno Dame una semilla bro Venga Va 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 No me semilla Y Ahí la tenemos Esa es Sí No voy a poder Toma Mira No Pero vamos a ver Por favor Esto fuera A ver Vamos a ver Soltar Todo Gracias Coge Coge La Verás Verás tú Verás tú Verás tú Esto que son Veinte Pues a la Come Cógeme El hacha Por favor Le tienes que coger las ramitas ¿Verdad? No puedes coger el hacha Le coge las ramitas Claro ¿Para qué vas a coger el hacha? Vamos a ver Vale Gracias Gracias Fru que le gusta el inventario Venga Ahora que se hace de día Planta esto aquí Mira Mira Como veis ahora Bien esto Increíble Amanece Que no es poco Esto que es Por cierto A los árboles Que tal Ni tan mal Venga Vamos a ver Zona de arriba Aquí 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 Creo que el pico Está por aquí abajo Pero necesito Con el inventario ¿No? Sí 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 Vale Voy para casa Voy a vaciar O vaciamos en un cubo de estos ¿Qué nota había aquí puesta? No tengo suficiente espacio En mi bolso Ya Yo tampoco Esto Vale Esto hay puertas y demás Que necesito una linterna Para poder ver bien ¿Qué tenemos por aquí? Nada por aquí Vale Esto puede ¿Y esto qué es? Una ortiga A ver Tenemos muchas cosas A ver En la especie de nevera Nevera lavadora Llámalo como quieras Vamos a guardar aquí Toda la maderita Y nos vamos a ir quedando Con el resto de cosas El agua Puedo ir gastando un poco Ahí Vale Entonces no hace falta Que nos vayamos Venga ¿El pulzón hay algo? Uh Cable Me lo llevo Ok Y ahora quiero ver La entrada aquí Porque claro Si necesito más semillas Vale Aquí estaba la valla Y se entraba por arriba Que todos los cadáveres Y todo esto Se podían lutear Incluso el agua del lavabo Se podía coger Y llevo la regadera Bastante llena Pero si no Nos gestionamos aquí Por aquí hay cosas para coger No Un poco de ferrita Eso es Escombros Cubos de basura Y la puerta 101 Aloe vera Pues aloe vera Que te vas a esperar Aquí abrimos puertas Eso es Eso es Vale Voy a irme directamente Para abajo Se puede lutear Un montón de cosas Por aquí Pero Mira Esto Nos interesa Eso es un tablón Que ahora lo voy a soltar Porque lo que queremos ahora Realmente Uff La tela también me interesa Es buscar el pico Esta puerta No me acuerdo muy bien Donde estaba el pico Vale Eh Vale Pues voy a hacer una cosa Voy a coger esto de aquí Y vamos a ir guardando Todo en el mismo lado Para cuando Eso nos acordemos A ver Sé que hay un pico Muy importante por aquí Seguro esté abajo del todo Pero bueno Vamos a ir viendo Y el contenedor este de aquí Acordaos que luego Voy guardando cosas Por todos lados La buscaremos La buscaremos Creerme Tengo un hueco Eh 76 Estos son 12 Ya tengo dos huecos Tengo 31 Esto quita 20 No Vamos a ver No lo has entendido Consumir Ahí Y vamos Vamos A ver Inventario A ver Vamos a ver Ahí estamos Vamos haciendo huecos ¿Vale? Que es lo importante Si conseguimos El pico Esto ya está worth it O sea El día de hoy Ha merecido la pena Totalmente Porque nos va a permitir El pico El pico El pico Uy Me tenía que haber traído Los cables Vale Para poder quitar esta máquina Y llevárnosla Esto no lo llevamos Ahí Para poder tener Muchas piedras de afilar Ahora sí que sí Los muelles También me los quiero llevar A cambio de los muelles Que puedo soltar Las semillas Evidentemente no Mira el té Esto que son 26 Tengo que esperar un poco Vale Pues voy a ir farmeando Eso es Lo que puedo Vamos a ver la nevera Vacía Venga Vamos a ir luteando Un poquito de por aquí Vacío el cadáver Verrita A ver Y lo no tengo Para eso sí Y Que puedo consumir así No puedo consumir nada O sea Ya consumir por consumir No va a ser Ya vendremos a por ello O sea Vamos a ver Esto luego puedo venir Fuera de cámara tranquilamente Y decirme Me lo llevo todo En el día siguiente Pues la liamos Parda A ver Esto por aquí Ok Vale Perfecto Vale Pues nos hemos llevado Bastantes cosillas de aquí Cosa que no viene Nada mal Yo creo que A ver Voy a ver como voy de tiempo 20 minutillos Perfecto Yo creo que es el momento apropiado Para volver a casa Vendremos En el próximo capítulo A lutear Todo lo que hay aquí Veremos a ver Que es lo que encontramos Que es lo que merece la pena Lo más importante de hoy Es que nos hemos llevado Un pico Vale Con este pico Con este pico Vamos a poder conseguir Muchos más materiales Y quiero volverme a casa Porque vamos a volver a casa Pero quiero volverme Por la zona de arriba Para ir inspeccionando Un poquito A ver Que es lo que hay Porque es Ah Mira 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 Tengo que conseguir Muchas más semillas Vale Muchas más semillas E ir esparciéndolas Para que me dejen Aquí se entra una cueva Y por aquí Si no me equivoco Habían puesto Como una zona de pescar No sé si andará Por aquí arriba En medio Esto ya es mi zona Vale Pues la zona de pescar No sé dónde está Pero se supone Que habían metido Una zona de pescar Ya descubriremos Dónde está Y ya lo veremos Porque había muchos Sitios amplios Como estos En los cuales No había nada Así que perfecto Bueno Pues en el día de hoy Hemos tenido Bastante exploración Hemos encontrado Cosas que nos interesaban Mucho Como semillas de arbustos El pico Importantísimo Para la última herramienta Que nos faltaba A su vez Ya podemos salir De aquí Y nos va a faltar poco Para poder Expandirnos Por mucho más zonas Sobre todo por esta Y salir más rápido Y esto es Que tenemos aquí No tengo suficiente espacio Vale Eso será comida O algo de eso del tirón Y los escarabajos Y demás Pues lo iré farmeando Y esto mira Me lo lleno de aquí ¿Tengo que llenar algo más? No, no No Vale Pues ya está Pues no vamos De momento nos vamos No voy a lutear nada más Así también lo que lutee Y me lleve Pues lo veis vosotros Que creo que será interesante Para que veáis Dónde están las cosas Así que vamos a buscar Uy las setas azules Esas setas azules Me van a venir Uf Un autobús ¿Qué tiene el autobús? Nada Es un gran autobús Pero vacío Qué hueco tenemos Para entrar Que ya no sé Por dónde es Un poquito más para adelante Voy a guardar Por cierto Por si acaso Ahí estamos Ni un gusano Sobrevive A mi gran hacha Bueno pues ya está Ahora sí que sí Estamos sanos Y salvos En casa No tenemos que regar A lo mejor La zona de la izquierda No Y eso Pues ahora Yo voy a quedarme aquí Recolocando todo esto Que tenemos un montón De cosas nuevas Para que poder construir Y echaré un vistazo A ver qué podemos hacer Y en el próximo capítulo Haremos un poquito De exploración Seguramente Hagamos un poquito De construcción E iremos ampliando Tengo que llevarme Los alicates Que no se me olvide Para poder desmantelar La máquina que había allí Que nos dará Muchas más cosillas Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con el próximo más Adiós Chao Chao